Buenos días, buenas tardes, buenas noches, me quiere ir a donde quiera que me estén. Este día les voy a hacer, como han estado, bendiciones, bienvenidas a mi canal. Este es pavo, mire, que me sobró el año pasado. Lo había puesto a congelar, porque así no se arruinan. Y aquí lo tengo ya desmenuzado. Para que no se pierda, vamos a hacer unas ricas tostadas. Aquí tengo rabanito. Este, lechuz, tomate. Tengo mayonesa también. De este le vamos a poner. Ahorita vamos a revolver todo. Estas tostadas son bien ricas. Las vamos a revolver. Les doy las gracias a todos por que me están viendo mis videos. Aquí vamos a revolver todo bien. Y esta es una buena opción para que a usted no se le pierdan. Esta es lechuguita también, que me había sobrado. Miren que. Y como la compré fresca, vale, la última. Miren que rico. Ya me van a ver las ricas tostadas. Se toma un cafecito, una gaseosa, una soda. Y a comer, se ha dicho. Espero les cueste este video, mi querida gente, lo compartan. Déjenme su like y su... Compártanme. Suscríbanse a mi canal. Y le doy un millón de gracias por estar viendo mi video. Miren mi querida gente, como me han quedado las ricas tostadas. Es tostada, pero súper deliciosa. ¿Qué más quiere? Una cena o el desayuno puede comerse. Ya lo había... Lo doré un poquito. Le puse mayonesa. Lleva lechuga, tomate. Usted le puede poner todo lo que usted quiera. Pepín. Cebolleta a veces le cuesta. Miren estas que ricas son. Espero que les haya gustado este video, mi querida gente, lo compartan. Y déjenme su like. Que... Para que YouTube me recomiende. Y pueda ser visto más personas para darles ideas. Que en fin, hay muchas ideas para poder... Ahorrar este... El pago, que no se pierdan. Miren que deliciosa. Ya los últimos poquitos. Espero les haya gustado este video, mi querida gente. Que lo compartan y les doy muchas gracias. Un millón de gracias por suscribirse a mi canal y... Y dármelo like. Y déjenme su comentario para saber si les ha gustado el video. Que mi Dios Todopoderoso me lo bendiga, mi querida gente. Donde quiera que esté mía este video. Compartan el videíto. Muchas bendiciones, mi querida gente. Para todos. Suscríbase a mi canal. Bendiciones. formulación. Y descanso. Gracias por ver el video.